¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, siempre tratando de controlar los detalles, tratando de que estén lo mejor posible, pero me parece que por la cantidad de gente, por el movimiento, como siempre, está bastante ordenado, está limpio, la gente está contenta, estamos haciendo la encuesta y la verdad que hay buenas respuestas de la gente, así que la verdad que bien. ¿Cómo analizaron este comienzo del festival? Con poco público adentro, pero con mucha gente afuera, con varios episodios que se dieron en la ciudad, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, lamentablemente, como vos decís, poco público adentro, también me comentaban algunos que eso en el marco televisivo se notó y de eso nos duele un poco por el esfuerzo que hace la comisión. la gente está en Jesús María, de hecho, lo que vos planteás de la gente afuera, la cantidad de reservas hoteleras, todo, me demuestra que la gente está, así que yo calculo que va a empezar a disputar desde hoy esta movida impresionante, ¿no? Los bombos, todo lo que están generando, así que yo creo que ha sido solo una mala noche y que el festival se va a poner listo. Y con los hechos, a ver, uno trata de buscarle todas las soluciones posibles, cada vez más grande, cada vez hay más presiones, la gente está trabajando bien, todo lo que se va detectando se va corrigiendo y bueno, esperamos que se siga acomodando siempre. A ver, para los que no conocen lo interno, lo de todos los días del municipio, todos los años los tres, cuatro primeros días son complicados. A partir del lunes ya se va ordenando más y ya, digamos, hay menos hechos como esto. Bien, y se esperan varias visitas del gobierno nacional en nuestra zona, se estima que vendría Lombardi, que vendría Santos, y que vendría el presidente Mauricio Macri, ¿qué nos podés decir de eso? Bueno, sí, está confirmado lo de Lombardi, el domingo va a estar llegando 11 y media de la noche, porque va a pasar primero por Diamante, entre Río, así que la conferencia va a estar media tarde. El lunes está confirmado el ministro de Turismo, Gustavo Sando, que viene a firmar la marca país para el festival, que es algo que es muy importante para nosotros. Y lo del presidente, hay mínimas chances de que venga, pero las chances están. Tenemos una ventaja, le gusta mucho venir a Jesús María, se siente muy cómodo, y eso puede jugar para ahora. Así que vamos a esperar hasta el último momento, porque nos anticiparon de presidencia que lo van a definir sobre la otra. Bien, bueno, muchas gracias, nos ha gustado. Si querés preguntarle algo al intendente, está, te cuento, dando una vuelta acá por la plaza, junto al secretario de gobierno de la municipalidad de Jesús María, controlando todo, bueno, y esto, ¿qué nos dice? Hay algunas posibilidades, me parece que podremos contar con el presidente, pero veremos cómo se van a desarrollar los hechos la semana que viene. No, la pregunta que yo le quería hacer al intendente era, ¿cuándo disfrutaba más del festival? ¿Cuándo era una persona común, un ciudadano de Jesús María, o ahora que es intendente? A ver, son dos sentimientos distintos. Disfrutarlo, disfrutaba más antes. Ahora, con todo lo que te comenté, uno un poco lo padece desde ahí, pero sin duda ahora sentimos mucho más orgullo, porque nos toca representarlo, venderlo por todo el país. Uno toma más protagonismo y eso genera un poco más de satisfacción cuando termina y termina bien. Mientras tanto, es complicado. Bien, perfecto. ¿Y usted duerme, intendente, o no? Y poco, poco. Le comentaba que hoy no he entrado al festival porque anoche dormí dos horas nomás, y bueno, vamos a tratar de recuperar el cuerpo. No estamos tan jóvenes como para soportar tantas noches de color y coraje. Claro. Quizás en otras épocas de estudiantes, a lo mejor en esa época tendríamos una semanita, pero ya ahora no, ¿no? No, ahora es imposible, imposible. Bueno, intendente, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, muchas gracias. Gracias Huerto, hasta luego. Hasta luego, hasta más tarde, suerte. Gracias. Gracias por ver el video.